Hola muñecas, ¿cómo están? Bienvenidas a otro videíto más, que como ya pudieron ver en el título, bueno, pues es sobre mi nueva rutina de maquillaje, así que espero que les guste, se queden a verlo y vamos a comenzar. Y bueno chicas, pues yo ya tenía un videíto de mi rutina de noche, pero bueno, ahorita con el paso del tiempo, pues la he tratado de ir modificando, porque pues obviamente ya a cierta edad necesitamos otro tipo de requerimientos para nuestra piel, otro tipo de tratamientos. Yo ahorita he tratado pues ya de utilizar otro tipo de productos con cosas que ya me ayuden ahorita a mi a la edad, pues a disimular un poquito más lo que son las líneas de expresión, a tener un poquito más de hidratación en la piel. Y bueno, pues antes de comenzar con todo esto chicas, les quiero platicar que obviamente ya yo no tengo una piel perfecta, sufro de poros en esta parte de aquí, no sé si lo alcancen a notar, en la nariz también y pues ya, obviamente la frente ya tengo más líneas de expresión, ya el maquillaje a veces pues se concentra un poquito ahí. Ahorita también estoy con la cuestión de no usar demasiado maquillaje, aquí ya uso muy poquito, ya no uso iluminador, ya no pongo corrector para iluminar, porque pues ya las líneas de expresión es lo que se me va a iluminar, entonces no quiero que se noten tanto. Entonces ya aquí ya no uso tanto iluminador, bueno tanto iluminar con corrector y cositas así que he ido modificando en cuestión de maquillaje. También antes del maquillaje he estado adquiriendo una rutina de preparación de piel con nuevos productos también, así que pues a lo mejor se las traigo la próxima semana, antes del maquillaje la preparación, porque eso es súper importante chicas. Y ahorita he decidido como que tratar de, pues no sé, como de invertir mejor en productos para el cuidado de la piel, porque chicas de verdad de nada sirve que compremos una buena base o la base más cara del mundo, si tu piel no está sana y no está bien, no se te va a ver bien esa base. Entonces siento que es más importante cuidar la piel y así te compres la base más económica del mundo, si tu piel está limpia, si tu piel está sana, si tu piel está pues lisita, la base se te va a ver increíble. Entonces sí es súper importante el cuidado de la piel, así que bueno, pues vamos a comenzar. Y les quiero enseñar que yo antes me desmaquillaba con aceite de coco, a mí el aceite de coco me encanta. Entonces, bueno, agarraba, me desmaquillaba y súper fácil. Ahorita estoy utilizando esta leche micelar, que la verdad me ha gustado un montón chicas. Es de la marca BAUSE y es una leche micelar desmaquillante para rostro y ojos de coco. No es aceite, porque es muy muy diferente la consistencia. Esta es una lechita micelar y la verdad es que para empezar huele súper rico, obviamente huele a coco. Y se aplica, retira todo el maquillaje y a la hora de que esto absorbe, no queda grasoso como el aceite. El aceite sí te deja la sensación grasosa que forzosamente tienes que lavar tu cara. Este no te deja absolutamente nada, nada grasoso. Se siente bastante hidratante en las manos y retira bastante bien el maquillaje. Les voy a decir, lo que son el rímel, pues sí, es un poquito, hay que darle un poquito más. Lo que yo hago es con un algodoncito, lo que hago es humedecerlo y dejarlo ahí. Y ya, se me facilita muchísimo más quitar todo lo que es el rímel. Entonces, pues empezamos con el agua micelar. Bueno, esta leche micelar que es de coco de la marca Bowser, súper económica. Creo que esta se las mencioné, que tuvo un costo de $35 pesos, así que está súper económica. Lo único que pues sí, viene muy chiquitito, es de 125 mililitros. Así que bueno, pues aquí está, chicas. Y otra cosa que estoy incorporando es este gel limpiador. Porque utilizaba uno de Ponds, pero la verdad es que sentía que sí me dejaba la cara bastante, bastante reseca. Entonces, bueno, pues ahorita estoy utilizando este de Nivea. Que dice que es un gel facial limpiador con agua de rosas. Y bueno, pues que remueve maquillaje a prueba de agua, limpia, refresca y purifica la piel. Entonces, bueno, pues terminando con eso, voy, me lavo la cara con este. Y aparte también huele súper rico. Huele como a, es que no huele a rosas, pero huele rico. Entonces, pues como a perfumito más o menos. Entonces, bueno, pues este es uno de los que también ahorita estoy probando e incorporando. Otra cosita que también cambié es el agua micelar. También utilizaba la de Ponds. Pero bueno, la verdad es que a mí me gusta estar cambiando los productos. No soy de las que se case con las cosas y que una marca y con eso. No, a mí la verdad es que lo mismo hago con el shampoo. Con algunas cremas, no con todas. Pero con el shampoo sí, procuro irlo cambiando. Entonces, ahora cambié a esta agua micelar, que es de la marca de L'Oreal. Entonces, bueno, pues esto también dice que desmaquille y todo. Entonces, terminando de lavarme la cara, igual con unos algodoncitos, paso y retiro cualquier exceso de, pues, maquillaje, jabón o aceitito que haya quedado, ¿no? Independientemente de que ya me haya lavado con esta. Y les quiero decir que a veces, a veces, en ocasiones, o hace mucho frío o me da mucha flojera lavarme la cara, pero me quedo raro. Pues después de la lechita micelar, utilizo este nada más. Y también se siente súper limpia la cara. Pero bueno, de preferencia sí hay que lavarse con jaboncito. Entonces, esta también. Esta tuvo un costo, creo que de 130 pesos por ahí. Y esta tiene 400 mililitros. Entonces, pues, dice que es una solución de limpieza 5 en 1. Dice que no es sin sensación grasosa y que es para todo tipo de piel, incluso sensible. Había una que era como para piel más sensible, pero no. La verdad es que yo no me considero ser de piel tan sensible. Así que, bueno, pues, me traje esta. Y también me ha gustado, chicas. O sea que en cuestión de agua micelar, pues, hasta ahorita todas las que he probado me han gustado. Y bueno, pues, aquí viene uno de los cambios que sí siento que pudiera verse más notorio y ayudarme más. Porque yo utilizaba... Porque yo utilizaba esta cremita, chicas, que es también de L'Oreal Hidratación Total 5. Pero, bueno, dice, cuidado de día ante arrugas. Pero la verdad es que siento que no me hidrataba lo suficiente. Entonces, bueno, me la ponía mi cremita. Tanto de noche como de día. Esa sí la usaba en la noche y en el día. Pero, pues, no. Siento que no tiene tantos activos que pudieran ayudarme a mi piel a esta edad. Entonces, aquí fue donde decidí cambiar y utilizar otra cosa. Y estoy utilizando ahorita este. Que también es de L'Oreal. Que es el Revitalif de ácido hialurónico. Cuidado de noche. Hidratación ante arrugas. Hidrata intensamente 24 horas. Y rellena las líneas de expresión. Entonces, bueno. Esto lo... Principalmente lo compré por lo que es el ácido hialurónico. Hialurónico que yo sé. No soy experta ni dermatóloga ni nada. Pero yo sé que el ácido, pues, te ayuda a disminuir un poquito lo que son las líneas de expresión. Yo sé que hay líneas de expresión que no me va a disminuir. Pues, como son lo que son las de la frente. Pero, a lo mejor estas que todavía no las tengo tan marcadas. Pues, esas sí me pueden ayudar. Entonces, bueno. Pues, esta es la presentación. Así viene. Esta contiene 50 mililitros. Y esta es la presentación, chicas. Es una cremita. Y bueno, pues, esta es... Y tiene una consistencia... Esta sí tiene una consistencia un poquito más espesita. Y la verdad, les voy a decir que llevo casi una semana utilizándolo. Y sí siento que me deja la piel bastante, bastante hidratada. No necesito ponerme dos veces. Porque con la otra sí requería ponerme dos veces. Porque siento que no me ayudaba lo suficiente. Y con esta, no, chicas. La verdad es que la piel se siente... Me extrae una manchita del gel para las cejas, chicas. Entonces, este... Se siente súper, súper hidratada. La verdad es que... Y aparte huele muy, muy rico. Me encanta. Me encanta cómo queda. Entonces, bueno. Pues, ya está... Ya les estaré platicando a largo plazo. Porque dice que se ven resultados en ocho semanas. Incluso aquí dice... Pues, todo lo que pudiéramos utilizar para completar bien lo que es la rutina. Y dice que hay que utilizar un contorno de ojos. De esta misma línea. Cosa que, pues, también me traje. Y voy a estar utilizando. Porque yo no... Porque ya ahorita yo no utilizaba nada de contorno de ojos, chicas. Y la verdad es que siento que sí me hacía falta. Sí, yo estaba notando que esta área, pues, empezaba a resecarse demasiado. Y que sí, ya la verdad, pues, a esta edad necesitamos toda la hidratación. Y, pues, un poquito más de refuerzo de nuestra cara, ¿verdad? Entonces, bueno. Pues, me traje esta igual que viene en esta presentación. Que es de la misma línea de ácido hialurónico, bla, 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 bla. Y esta es la presentación así. Y, pues, bueno. Esta también la he estado utilizando. Llevamos el mismo tiempo, obviamente. Esta dice que la usé de día y de noche. Y es lo que he estado haciendo. Entonces, este... Es una cremita. Igual que la... Que la de rostro. Pues, es bastante espesita. Entonces, sí he sentido que me hidrata. Pero, bueno. Yo siento que más bien es porque ya tengo demasiado reseco. Entonces, pues, sí necesito como un poquitito más de tiempo. Y, bueno. Otra cosa que sigo utilizando. Pero, ya no todas las noches como antes. Lo he estado espaciando a un día sí, un día no. Es mi aceite. De la marca Palmers. No sé si lo alcancen a ver. Este aceite es buenísimo, chicas. Es como un serum de que contiene extracto de 10 aceites esenciales. Y la verdad es que a mí me encanta. No sé si ya tengo un videito específico de este. Pero, la verdad es que este sale buenísimo también. Entonces, bueno. Este lo he estado espaciando. Y este es lo último que pongo. Pongo esta cremita. Pongo el contorno de ojos. Y pongo este al final. Ya que dejo que todo esto haya... Se haya absorbido. Pues, entonces ya pongo un par de gotitas de este. Y ya lo aplico. Pero este lo aplico a toquecitos. No me gusta así como que restregar demasiado. Este lo aplico a toquecitos. Así como que... Como si presionándolo. Como si quisiéramos meterlo en la piel. Entre los poros. Entonces, eso es lo que hago. Así, a toquecitos. Pues, esta es mi nueva rutina, chicas. La verdad es que... Pues, sí. Obviamente ya con la edad uno tiene que ir implementando algunas cosas. Y bueno, pues, son muy poquitas cosas, chicas. La verdad es que no he querido saturarme de cremas, de cosas. Porque la verdad siento que... Pues, también es como retacar a la piel. O sea, que de nada serviría limpiar. Si le vamos a estar metiendo tanta cosa, ¿no? Entonces, he decidido empezar con esta rutina sencilla. Con estas pocas cositas. Este... Pero que siento que me pudieran ayudar bastante. Así que bueno, pues... Ya en historias de Instagram. Que si no me siguen, pues las invito a que me sigan. En la descripción de este videíto les voy a dejar el link. Este... Les iré contando cómo me va yendo con estas cremitas. Si yo noto algún cambio. Porque dice que aquí, dentro de las ocho primeras semanas de uso continuo. Es cuando vamos a comenzar a ver los cambios. Entonces, bueno. Pues, yo ya les estaré platicando sobre esto. Y yo espero, pues, a lo mejor que se note. Que sea visible. Que, bueno. Pues, sí. Está ayudando a dar un poquito mejor de apariencia a lo que es la piel. Y bueno, chicas. Pues, yo espero que este videíto les haya servido. Tú eres de mi edad. Bueno. Pues, ya si estás entre los 40. Pues, ya sabrás de lo que te hablo. Hay chicas muy jovencitas. Que, pues, a lo mejor no necesitan tantos requerimientos. Pero, sí. La verdad. Yo les recomiendo que comiencen a cuidar su piel. Desde muy, muy pequeñitas. Desde, pues, no sé. Ya desde los 20 años. Y tú puedes comenzar a cuidar tu piel. Usar bloqueador. Enmascarillas. Limpieza. Todo ese tipo de cosas. Porque, de verdad. Créanme. Que el tiempo nos pasa factura. Si no lo hacemos. Así que, bueno. Pues, yo espero que este videíto les haya gustado. Me pueden dejar sus deditos arriba. No se vayan sin suscribirse. Yo les recuerdo que hay videíto nuevos. Todos los martes. A las 2.30 de la tarde. Para que no se los pierdan. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.